Hey que tal Youtube como están es SquadZombie y ahora en este video les muestro este control que apenas compre y este es el control del NVIDIA Shield este control que es la segunda version del 2017 NVIDIA Shield es una clase de yo le podria decir microconsola pero no es catalogada como 100% una microconsola sino una caja de media digital o como le llaman esta clase de nueva generación de cosas multimedia para ver videos con aplicaciones como Youtube, Netflix, Hulu infinidad de aplicaciones ya es muy común ver esto ya sean las tiendas y bueno aquí le llaman como cajas digitales o le llaman pues se podria decir multimedia digital algo asi bueno tiene diferentes nombres no se sabe exactamente cual es el nombre correcto de esto pero bueno tienen diferentes como les digo microconsola le llaman bueno pues obviamente el tener su propia de esta de videojuegos y me dieron ganas de de comprar esta clase de de consola bueno yo la llamo microconsola también microconsola desde que salio el el NVIDIA Shield portatil ese lo tengo en mente comprarlo no se me llama la atencion muchas cosas y quisiera ver cual es cual es su forma de de jugar el uso de todo y aparte pues el NVIDIA Shield TV que salio una clase como les digo esta clase de caja digital el de 2015 salio la primera version el de 2017 salio la segunda el de 2018 pues bueno es la misma salieron varias versiones la version normal y la version pro bueno una cosa similar como las consolas de videojuegos como decir el el Xbox 360 que salio en el y en pro y asi cosas bueno y total que adquiriste control lo estoy mirando lo estaba mirando en una tienda de Best Buy Best Buy es una de las que tienen las ultima tecnologias lo mas reciente y pues estuve viendo estos controles e incluso la misma consola he querido comprarla pero pues ahorita esta algo cara la primera version también la he comprado la he querido comprar usada pero el precio no baja quizás mas delante voy a tratar de comprarlo y pues decidí comprar este control porque lo encontre barato si le miran el precio pues bueno no se lo quite yo tengo costumbre de quitarle toda esta clase de sticker de pelcomanías o de para los precios y lo encontre baratisimo en el este basicamente en Best Buy en otras partes lo valen alrededor de 60 dolares quizás lo minimo unos 50 y este lo conseguí por por 21 97 aparte me dieron un descuento de algo que ya tenía puntos y lo conseguí mas o menos me salió como unos 18 casi 19 dolares entonces pues es una gran oportunidad no por eso no desperdician las oportunidades cuando tengan algo que vean algo barato yo seguido no voy tan seguido a las tiendas pero voy viendo los precios y si hay baratas entonces aprovecho si lo ocupo y hay necesidad de comprarlo y en este caso pues yo le tengo ganas de esta microcomasola como les decía y pues por eso decidí comprar el control y bueno este control valía originalmente casi 50 dolares bajaron a 39 y de 39 lo bajaron a 29 pero ya lo están liquidando a 21 22 dolares entonces como les digo yo lo conseguí en 19 un descuento que me hicieron y pues bueno es un control que me llamó la atención pues como todos los controles yo tengo para veces comprar este tipo de controles voy a y pues bueno esta es la caja el control se me hizo muy cómodo de la manera la verdad es muy cómodo y pues bueno aquí voy a aquí tengo el control y este es el control para el NVIDIA Shield la generación la segunda generación y bueno voy a poner la cámara aquí arriba de la caja para mostrarles el control y bueno lo adquirí como les digo algo baratón y pues bueno aquí tiene me gustó el diseño del control no sé algo algo muy muy parecido obviamente a un control de Playstation de Playstation con mezclado con Xbox y pues bueno se me hizo cómodo el control así si es cómodo y bueno vamos a empezar con el medio repaso aquí tenemos el botón de NVIDIA este es para entrar a ciertas aplicaciones parece que es el este aquí en esta parte es como una clase de hoyito pero no es una luz azul cuando está encendido el control y bueno su diseño clásico de este tipo de NVIDIA como una NVIDIA Shield portátil que tiene un diseño en esta parte aquí tenemos la cruceta la cruceta se siente bien no no es está muy como muy hundida pero le doy el crédito que está bien los las palancas anólogas con doble función igualmente se me hicieron bien obviamente esto es lo importante de algunos controles que tienen que tener esto para que no se deslice el dedo muy rápido por ejemplo en cualquier acción que tenga uno me gustó mucho y los botones Y, X, V y A y en esta parte en la parte de en medio no sé exactamente que que funciones tenía pero se me figuraba como que fuera una clase de sensor como en el el Playstation 4 ya ven que tienen una clase de parte aquí entonces algo similar pero es para bajar y subir el volumen en esta parte bajarlo y subirlo por ejemplo las en las aplicaciones de Netflix Hulu y todas esas YouTube para bajar el volumen y subirlo y en esta parte tenemos el botón de Home para tocar para poner la película ya sea cualquier video y pausearle y este es el botón para regresar a antes me gustó mucho pues Envidia obviamente es una de las creadoras de chips y cartas gráficas más reconocidos y es una compañía que ha crecido mucho en ese aspecto y como que se quería involucrar en los videojuegos y de esta manera no directamente como que quiso hacer algo o sea hizo el Envidia Shield portable portátil y de una vez lanzó este como su competencia el Amazon Fire y pues otras microconsolas sacaron algo similar pues Envidia dijo pues bueno yo también participo no entró completamente a esto del juego obviamente que está relacionado por crear pues tarjetas gráficas para computadoras para para juegos y todo eso gráficos y es una de las compañías que son importantes en esto y bueno en la parte de de frente tenemos el logo de Shield el mini USB para cargar el control el botón L perdón R R1 R2 L1 y L2 en la parte de abajo tiene un pequeño conector que es para conectar los audífonos con el micrófono por ejemplo cuando uno juega en línea y bueno algo muy curioso en esta consola es que me gustó porque puede uno ingresar a a la plataforma Steam poder jugar juegos directamente obviamente que es como una clase de base de de computador no una computadora completamente pero obviamente que refleja los gráficos bien también obviamente que tiene confusión con Google con toda la mayoría de sus aplicaciones y tienen bastantes aplicaciones y también decidieron crear una clase de de forma de servicio de juego que aparte de de Android tiene para jugar juegos en Steam y la otra plataforma que es el NVIDIA GeForce que es como Now que es como una clase de servicio muy similar a online una compañía que hace años tenía un servicio en el que compraba los juegos y los mantenía en el servidor entonces algo similar sacó esta compañía no tiene muchos juegos pero tiene algunos que salieron en la computadora pero la crearon para para su microconsola el servicio se me hace bien yo he sabido de de por parte de amigos que el servicio es bien para para el NVIDIA Shield y por eso quiero me está interesando mucho en comprarlo quizás después en unos cuantos meses quizás me haga uno de ellos y voy a hacer un video acerca de de esta microconsola o esta consola o esta base de esta caja de media digital a base de de ese de 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 ese servicio que está dando el NVIDIA Shield entonces a mi me ha llamado la atención probar diferentes tipos de microconsolas y diferentes servicios y espero a ver más adelante conseguir este el NVIDIA Shield y hacer un video acerca de eso y probar los juegos a ver que tal que tal está el servicio algo así como ahorita el Playstation Now o el Xbox Live Game Pass que ya están dando pues ocupa una suscripción igualmente parece que en esta tienes una suscripción y puedes jugar los juegos que que tengas a la mano igualmente algo comprarlo algo similar al online fue lo que dejó esa compañía fue lo que dejó ese legado y que obviamente ya se está usando eso mucho entonces ese legado de online para varias compañías incluso NVIDIA lo tomó acerca de eso y bueno espero que les haya gustado este video acerca de este control de esta clase de caja digital o microconsola o como la quieran llamar y pues ahí déjenme en su comentario saber que clase de de caja digital o microconsola tengan ustedes o si les llama la atención o no les llama la atención porque ya tienen una consola de videojuegos o cualquier otra cosa llaman en los comentarios déjenme a ver quien piensa acerca de esto y nos vemos para la próxima en el siguiente video hasta luego y gracias